Como tu señor 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 Si Dios está conmigo Yo a nada temeré Si Dios está conmigo Eso no me vinceré Ningún mal me dañará Como tu señor Como tu señor Como tu señor Y de nada, si burрий, jatear por la tarea Siento presentándose mi piel de la pantalla Siento en el aire Venga su mejor aplauso al Señor Pero regale con todo tu corazón Querido hermano, querida hermana Ya que el Señor está con nosotros No lo vemos Pero si lo sentimos a través de su santa presencia Amén A ver cuánto lo sienten Dicen gloria a Dios Dicen aleluya A ver levantemos nuestras manos al cielo queridos hermanos A ver con la mano arriba Los que hemos venido con todo nuestro corazón A ver con la mano arriba Y digamos todos gracias Señor por tu grande amor A ver todos, gracias Y regalemos fuerte los aplausos a ese Dios de poder Dios de maravillas El Señor nos ama queridos hermanos Por eso con todo nuestro corazón Hemos venido para darle honor y gloria Al Señor Por eso le cantamos Y es el saborecito De los juditos Por los juditos Por los deditos Por eso con todo nuestro corazón Viajando voy para aquel hogar Jamás me devuelve, jamás me devuelve Viajando voy para aquel hogar Jamás me devuelve, jamás me devuelve Adoré, adoré En el cielo donde me mire Dos lados hay, dos lados hay La vida eterna y el fuego eterna Y es el saborcito de los sonidos De los hermanos calés Y con el saborcito de la manzana de un ser Chichicastelango Rocheza Y un poquito Y un poquito Viajando voy para aquel hogar Jamás me devuelve, jamás me devuelve Viajando voy para aquel hogar Jamás me devuelve, jamás me devuelve 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 Y con saborcito Venga tu sentimiento Pero con saborcito A manzana Si te cantamos señor Y es la hora de la noche Y saludamos a todos hermanos En tu americano Hay que luchar De algar De algar De algar Donde es mi rey Hay que Para llegar Allá en el cielo Donde es mi rey 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 Gloria a Dios Para el Señor Y los hermanos Que están por este lado Que digan amén Bueno si antes de entonar Con las alabanzas Vamos a saludar A nuestro hermano Cristóbal Obaldo Aquí nos comenta Aquí estoy viendo En Los Ángeles California Bendiciones y muchas felicidades Para mi comunidad San Felipe de Jesús Brindan fuerte los aplausos Para nuestros hermanos Paisanos Radicados allá En Los Ángeles California A través de Estirio Boca Costa Bella Mansión Cantando Glorificando El Dulce Nombre De Nuestro Papá Dios Y viene Dios de esta manera Un día Dulce para mi Señor Este patinero Bajosa Y seguimos A la onda De Nuestro Padre Excelencial Cuando mi corazón Moría de ser Fuiste pura De lluvia Que ríos con mi alma Y fortaleció Mi fe Cuando yo te huí Para escapar La dificultad Me trajo Es una canción Que me invito a creer Tú eres tú Tú eres lo que pasa Sabes cómo Cogentarte A cualquier El alma Jesús Jesús Tú me vienes lo que hizo Mi corazón Debería de tus manos Debería de tus manos Te encontré Yo capaz de imaginar Desde afuera Demasiado amor 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 Cuando te acercaste me mostraste amor Cuando hablaba y intenté nada funcionó Se agotaba mi fuerza Cuando se estendió y me meto a seguir No eres tú y tú y tú No eres lo que faltas Sabes cómo conquistarle A cualquier el alma Jesús Tú regresas con Cristo mío En la herida de tus manos Encontré tu salvación Yo nunca te imagino que fuera Demasiado amor, demasiado amor Exhalar el amor Jesús en el amor A ver cómo se ve el pueblo de Dios A ver esperando quién vive Cristo Y a su nombre Gloria A ver con la madrugada diciendo Cristo vive Cristo vive Cristo vive Así que bendiciones para todos los hermanos que de la década de allá en la Unión Americana Nos están viendo el pueblo de todo color allá En Los Ángeles, California En los diferentes estados Así que bendiciones Y vos también a la comunidad A seguir luchando en el proceso de nuestro Señor de Sogreso Por los 28 años de lucha Y de prueba Y hoy hay victoria como el Señor Exagerado amor Exagerado amor Y por eso nunca nos cansaríamos de honra y la gloria Exagerado amor Y por eso nunca nos cansaríamos de honra y la gloria Y por eso nunca nos cansaríamos de honra y la gloria A ver todos de pie en esta hora de la noche Todos de pie en todo el mundo A cantar en nombre del Señor El pueblo católico les pregunta en esta hora de la noche ¿Quién es el que vive? Cristo Y a su nombre Gloria Y su pueblo Victoria Seguimos Sí O paramos No Claro que sí vamos a seguir cantando Alabando a nuestro Señor en esta oportunidad de la noche Una noche de alegría, de gozo Estamos cantando Alabando el santo nombre Señor Viene Sonando para ti Señor Así te cantamos Dios con gozo Alabándote maestro con amor Usando las palmas Te doy gracias Señor Por tenerme aquí Por la vida que me das Te doy gracias Señor Solo te adoro Jesús Con mi corazón Con mi corazón Te doy gracias Señor Por tenerme aquí Por la vida que me das Te doy gracias Señor Pagarte no puedo Pagarte no puedo Mi vida Señor Solo te adoro Jesús Con mi corazón Gozando con el sabor Por la vida que me das Por la vida que me das Te doy gracias Señor Pagarte no puedo Pagarte no puedo Por la vida que me das Con mi corazón Con mi corazón Con mi corazón Alabándote maestro Alabándote maestro Suelto los aplausos Más fuerte Más fuerte Con todo tu alma Es para reír Que se sentaran mis hermanos Nadie nos ha dicho verdad Esa poco de pie mis hermanos Ya que vamos culminando Esta actividad Sacrifiquémonos un poquito Ya que No es de todos los días Verdad Quiero ser hermanos Debemos de gozarnos A lo máximo Como si fuera Nuestro último día Amén Porque ahorita estamos Y mañana saber Solo Dios sabe verdad Pero es de aprovechar Este momento mis hermanos Amén Primero puedo los aplausos Al Dios de poder Dios de maravillas Y es la tonta Con el amor De los humildos Por Cristo Es de la tormenta Viene la alma Viene la paz Vamos a cantar con corazón Es de la tormenta Viene la calma Viene la paz Y a Cristo de rodillas Tú se lo pides Él te dará No importa que lecciones Del enemigo Te harán sufrir Y en nombre de mi Cristo Sagrado nombre Petra Judí Ahora canta Canta Hermano canta Delante de la mente Ahora canta 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 Hermano canta Hermano canta Delante de la mente Hermano canta 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 Hermano canta Delante de la mente El hermano canta, canta, canta El hermano canta, el ángel de gano Y se queda fuerza, imparable De los hermanos calé Desde la torreta, viene la calma Viene la paz Si ha grito a mi rodilla Tú se lo pides, Él te dará No importa que lecciones del enemigo Ya no sufrir Si hay nombre de mi Dios Sagrado nombre Vendrá a acudir El hermano canta, canta, canta El hermano canta, el ángel de gano El hermano canta, canta, canta El hermano canta, el ángel de gano El hermano canta, canta, canta El hermano canta, el ángel de gano El hermano canta, canta, canta El hermano canta, el ángel de gano Física estrella con Y el sol que están Unidos Unidos Así que a seguir a la edad de Babilia Cristiana Cristiana A seguir En la edad del señor Física estrella con Que identificas el ángel Unidos Unidos ¡Gracias! Al estilo de los Unidos por Cristo, por supuesto ¿Cedamos el espacio? Sí Vamos a seguir cantando, glorificando El santo nombre de nuestro Señor Jesucristo A ver, gritos de júbilo A ver, gritos de guerra ¡Hey! 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 ¡Ay Dios! Ya tienen sueño los hermanos Así que vamos con esto Al estilo de Unidos por Cristo De Chichicastetango Vamos con esto Y viene más Y va a darles de nuevo En esta voz presencia Y es el purejito El sentimiento de los sonidos Por Cristo Y así te cantamos Señor Con tu corazón Cerca de ti Señor Yo quiero estar Tu grande y tierno amor Quiero gozar Llena mi pobreza Limpia mi corazón Limpia mi corazón Hazme tu rostro de Envolución Llena mi pobreza Limpia mi corazón Limpia mi corazón Al menos tu rostro de Envolución Al menos tu rostro de Envolución Pero menos tu rostro de Pero menos tu princesa Señor Aunque sea con problemas Mi hermano Sigamos adelante Limpia mi corazón Limpia mi corazón Limpia mi corazón Limpia mi corazón Aunque sea con problemas Pero a Cristo No lo dejo Aunque sea despreciado Pero a Cristo Aunque sea humillado Pero a Cristo No lo dejo Aunque sea humillado Pero a Cristo Pero a Cristo No lo dejo Porque yo sé Y yo sé Que en la vida Mi Cristo Me ha dado Porque yo sé Y yo sé Que en la vida Mi Cristo Me ha dado Así que a seguir adelante Que mi hermano Aunque haya enfermedad El Señor Es el doctor De los doctores Y por eso Le cantamos Con duro El corazón Hay dos caminos Que Dios Que Dios Que Dios Ha dejado Hay un camino Hancho Que va a la petición El otro es muy a gusto Difícil de encontrarlo Pero vas buscando a Cristo Si lo encontrarás Si lo encontrarás El otro es muy a gusto Difícil de encontrarlo Pero vas buscando a Cristo Si lo encontrarás A ver queremos escuchar El pueblo de Dios A ver Los hermanos Una bulla A ver queremos escuchar El pueblo de Dios Diciendo Hay dos caminos Hay dos caminos Cuanto a tu corazón Hay un camino ancho El otro es muy a gusto El otro es muy a gusto Difícil de encontrarlo Difícil de encontrarlo Pero vas buscando a Cristo Si lo encontrarás Si lo encontrarás Y nos va de regreso Para Chaquichia Nuestros hermanos De Chaquichia Próximamente Y nuestros hermanos De Las Zafas Por supuesto Nuestros hermanos De Chulimá Y nuestros hermanos De San Martín Y los de Peque Los Unidos Amén 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 Así que Que el Señor Los bendiga Queridos hermanos A seguir adelante De esta comunidad Cumpliendo 28 años De vida espiritual Así es mis hermanos Así que vamos a dejar Tiempo al hermano En esta hora De la noche La noche Con eso Vamos a terminar Con todos ustedes Desde ya Feliz noche Y feliz retorno A casa Viene para el Señor Que dice Hoy consuena La brilla Usando las palmas Porque es para Rey de Rey Señor de los Señores Oh Dios mío Da mi fuerza Oíse como dice Para poder No sé No sé No sé Acetar que me persigue Y sin mí No sé qué hacer No sé qué hacer Para poder vencer Hasta que me vencer Y sin ti no sé qué hacer Oh Dios mío, la fuerza Y sin ti no sé qué hacer Soñar y vivir Y yo, otro como Dios Y no te equivoques Recuerda que solo Jesucristo Y yo, otro como Dios Y que lo dice La bella mansión Vamos cantando con mucho gozo Música de corazón Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Solo mi Jesús Tiene poder Tiene poder Tiene poder Para sanar Tiene poder Para adentrolar Tiene poder Para liberar Tiene poder Tiene poder Para salvar Solo Jesús Tiene poder Tiene poder Solo Jesús Tiene poder Tiene poder Tiene poder para sanar, tiene poder para perdonar, tiene poder para liberar, tiene poder para salvar. Y es el puritito sentimiento, de la bella mansión, de los cantos de la guerra. Y échale, échale, sentimiento a esas trompetas, mi hermano. Voy por el mundo, voy predicando. Evangelio a toda criatura. Voy por el mundo, voy predicando. Evangelio a toda criatura. Como dice ese coro. Pero hay, de aquellos que lo rechacen, en el último día, condenado será. Y a aquellos que lo desprecien, en el último día, condenado será. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias por tu amor de Dios. Que siguen los desalavances. Que vengan los aplausos, que vengan los aplausos al Rey de Rey, Señor de los Señores. Desde ya, una bendecida noche para todos ustedes. Deseamos en el nombre del Señor bendiciones.